¿Cuándo era joven? Siempre, siempre sigue siendo joven. ¿Y qué impresión tiene usted como pianista de Yo de Madrid? Pianista muy progresivo, moderno, y está en la salsa también. ¿Está en todo? En toda. Entonces ahora lo tiene que demostrar con su compañía aquí en Espectacular Ajez. Un gran placer para mí. Espectacular Ajez Un gran placer para mí. Un gran placer para mí. Un gran placer para mí. Un gran placer para mí.